A las malas aprendí A no juzgar un libro por su portada Aunque tú tenías amor en la mirada Me perdí en ella y nunca lo encontré Y tarde lo noté Porque cuando te vi Me entregas ciegas y todo para nada Para mí era la correcta, pero era la equivocada Como acerqué a mi mente, no contesté más tu llamada ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando leí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Quién le dice al corazón? Que no tiene razón, que a veces se equivoca Cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Ay, esta noche es Barbie y me metí Me trajo una botella de genesis Aunque me hagas fuerte no es tan fácil Aunque te quise, me plagaste así Yo que te creía Esa fue mala mía Lo que un día nos juramos se nos quedó en la fotografía Enamorarme de ti no era necesario No conocía tus efectos secundarios Y yo que te creía Y yo que te creía Esa fue mala mía Lo que un día nos juramos se nos quedó en la fotografía ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí Que hiciste con los besos que te di Yeah C-C-O, baby C-C-O, baby Oye, esta es la nueva era No me gustó A veces menos es más Que sabe, sabe No me gustó